Empresarios de desarrolladoras apuestan a Tulum como el destino que tendrá mayor crecimiento y mayor empuje en los próximos años. Desarrollos urbanos como Aldea Sama están trabajando a favor de la modernidad, cuidado de la especie endémica y el desarrollo sustentable de la ciudad. Así lo comentó Gerardo Herbión, empresario de la construcción. Esta intención es nada más que la gente se acerque, conozca lo que hay y que sepa que Tulum tiene muchas más opciones y diversidades en Tulum. Tenemos toda su gama de oferta, que nada más es una zona turística, sumamente importante sin duda alguna, pero también hay una ciudad y hay una población y hay que atendernos, no podemos vivir nada más de nuestras zonas arqueológicas. Una de las preocupaciones de este tipo de desarrollos es crear producto turístico que pueda echar raíces en Tulum y que apoya a la población, ya que comienza a crecer aceleradamente. El año 2013 la población total fue de 32.000 habitantes, siendo el 2.16 de la población total de Quintana Roo. Para Notivision, Perla Martínez.